¡Bravo! 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 Y semo como abrogindo prendido y te entoró, ¡Ven con razón una pena! ¿Y por qué? Te fuiste entrata del vino y a mi vida tan serena ordenaste así al dolor. Nunca Nunca podré arrancar de mi pelo. Nunca el abrojito punzante y adoré por todo el mal que me has hecho nunca era valorizante sin fe sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me abría de abrir esta herida en el corazón. No sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me abría de abrir esta herida en el corazón. no sé por qué me engañabas así con él. El corazón... El corazón que me engañabas Las plantas... El corazón que me engañabas